Ahora vamos a hacer chalupas de frijoles en casa usando algunas cosas que hemos usado en los videos anteriores. Primero vamos a agarrar frijoles que no son refritos que hicimos antes. Vamos a agarrar dos tazas. Los vamos a poner en la licuadora. O si usted tiene un procesador de cocina, eso funcionará también. Si no tiene ninguna de esas cosas, nada más puede revolver todo muy bien. Ahora necesitamos la mitad de una cucharada del condimento de taco que tiene bajo sodio, lo que hicimos temprano. Así que esto es una cucharada en medida, pero vamos a usar nuestros instintos y llenar la mitad. Ahora una cuarta taza de crema agra. Ok, eso es una cuarta. Ahora la mitad de una taza de salsa picante. Puede usar cualquier clase que guste. Esto le va a dar más sabor a los frijoles. Ahora asegúrese que tiene la tapa muy apretada y nada más préndala. Cuando ya esté todo revuelto, vamos a agregarlo otra vez a nuestra olla para que podamos calentar la propagación. Mientras esos están calentándose, de nuevo vamos a cortar nuestra lechuga y poner juntos nuestros ingredientes. Tenemos picado verde, hoja roja o lechuga romana. Asegúrese de lavarlo con agua antes de usarlos. Necesita como tres tazas. Después vamos a necesitar ocho onzas de cheddar queso rallado. Puede rallar el cheddar usted o lo puede comprar rallado. Después una rebanada de aguacate. Solo cuártalo en mitad. Después los vamos a deshacer del pozo. Después rájelo. Ahora nada más sáquelo con una cuchara. Ok. Ahora comprobemos nuestros frijoles. Primero nosotros vamos a poner los frijoles en las papas fritas de chalupa que horneamos temprano. Difúndelo todo. Mucho o poquito como usted quiera. Después vamos a agregar el queso. No tiene que pasarse con el queso. Ya tenemos bastante sabor. Ok. Ahora nuestra lechuga rallada. Y nuestro pico fresco. Vamos a poner encima las rebanadas de aguacate. Y listo. Chalupas frescas y saludables hechas en casa. Chalupas frescas y saludables hechas en casa. Chalupas frescas y saludables hechas en casa. ¡Apagada!